Pruebas de detección de pertussis, tomando un espécimen clínico de hisopado nasofaringeo. Es fundamental que usted utilice la técnica correcta cuando recoja y transporte muestras para su análisis en laboratorio. Este video le indicará la forma correcta en que se toma y transporte el hisopado nasofaringeo o HN. Antes de iniciar cualquiera de estos procedimientos, asegúrese de tener a la mano los siguientes materiales. Guantes, mascarilla quirúrgica de papel para cubrirse la nariz y la boca, no es necesario un respirador N95, bolsa especial para desecho de materiales biopeligrosos, pañuelos desechables para el paciente, gafas protectoras para protegerse de gotitas respiratorias por tos, estornudos o salpicaduras, un recipiente para envío de muestras con bolsas de hielo y una etiqueta de identificación de materiales biopeligrosos. Las muestras de hisopado deben obtenerse de la nasofaringe posterior. Los hisopados de garganta y fosa nasal anterior tienen índices de recuperación inaceptablemente bajos y en estas muestras nunca deben tomarse para un diagnóstico de pertussis. Idealmente, debe tomar dos hisopados nasofaringeos o HN, uno para cultivo y el otro para una prueba PCR. Un hisopado para el cultivo y prueba de PCR también es aceptable. Las puntas de los HN pueden ser de poliéster como dacrón o rayón o nylon. El mango del hisopo debe ser de aluminio o de plástico flexible. No son aceptables los hisopos de punta de algodón o de alginato de calcio, porque los residuos presentes en estos materiales pueden inhibir las pruebas de PCR. Para la toma del hisopado nasofaringeo, también necesitará tubo con medio de transporte de agar semisólido Regan-Low. Una vez que tenga a la mano los suministros necesarios, usted puede tomar la muestra siguiendo estos pasos. Primero, póngase la mascarilla y las gafas de protección. Después de lavarse las manos, póngase los guantes. Pregúntele al paciente si es que él o ella tiene el septum nasal desviado o obstrucción nasal y pídale que se sople la nariz para remover cualquier exceso de moco de la cavidad nasal. Introduzca suavemente el hisopo en la fosa nasal en posición recta hasta el fondo, dirigiéndolo hacia la pared posterior, a lo largo de la pared inferior de la cavidad nasal, hasta alcanzar la pared posterior de la nasofaringe, cuidando de no insertarlo hacia arriba. La distancia de la nariz a las orejas puede servir de guía para calcular la distancia que se deberá insertar el hisopo. No introduzca el hisopo a la fuerza. Si siente una obstrucción, pruebe en la otra fosa nasal. Mantenga el hisopo en el área de inserción durante 10 segundos y luego retírelo lentamente. Después de tomar la muestra, coloque un hisopado nasofaringeo en un medio de transporte Regan-Low para realizar el cultivo y el otro en un tubo vacío para la prueba PCR. Es importante usar Agar para transporte Regan-Low, el cual contiene el antibiótico cefalexina que inhibe mucho de la flora bacteriana normal presente en la nasofaringe. Dependiendo de la marca del hisopo utilizado para la recolección, el mango tendrá que doblarse ligeramente o romperse a la altura de la señal de medida para poder introducirlo en el tubo de transporte. Si solo puede obtener un hisopado, colóquelo en el tubo de transporte Regan-Low, ya que así la muestra podrá ser utilizada para el cultivo y para la prueba PCR. Almacene los tubos a 4 grados Celsius y transportelos al laboratorio dentro de las 24 horas siguientes a la recolección en una neverita con bolsas de hielo para mantener la temperatura de 4 grados Celsius. Se debe laminar para el cultivo dentro de las 24 horas siguientes a la recolección de la muestra. Por lo tanto, el transporte oportuno al laboratorio es esencial. Este es un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC.